Hola, espero que estén pasando un día muy bonito. Me encantan las flores y hoy quiero compartirles esta, que es una de mis favoritas. La van a poder incluir en prendas de ropa o en decoración, les va a lucir muchísimo donde la quieran poner. Así es que empezamos. Vamos a hacer un anillo de cadenas. Vamos a tejer nueve cadenitas. Voy a cerrar. Ya está listo el anillo. Ahora voy a tejer dos cadenas. Y veinticuatro puntos altos. Tenemos que moverlos hacia atrás para que quepan todos. Nos aseguramos de tener los veinticuatro puntos. Acá hay dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós. Veintitrés y veinticuatro. Y cerramos con un punto deslizado. Ya están listos mis veinticuatro puntos altos. Voy a dar vuelta al tejido. Estoy ahora por el revés. Voy a hacer una cadenita y voy a tejer puntos bajos en todo alrededor, pero tomando únicamente una hebra. La hebra que está atrás. De esta manera. Así. Hasta completar la vuelta. Recuerden que gire el tejido. Ya llegué al final de la vuelta. Cierro con un punto deslizado. Vuelvo a dar vuelta al tejido. Ya se formó esta concavidad. Y ahora voy a hacer el punto cangrejo. Este punto lo pueden checar. Ya tengo publicado un video donde explico con detalle cómo hacerlo. Y se teje en todo alrededor de nuestro centro. Vuelvo. Jder. 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 Ya llegué al final Y voy a cortar la hebra Y esconderla Y esconderla Y ya tengo listo El centro de la flor Ahora vamos a integrar Un nuevo color para empezar a formar Los pétalos La base para los pétalos La vamos a tejer En la parte de atrás del centro Y podemos empezar Por cualquier punto Integramos el nuevo color Y vamos a tejer Cinco cadenas Un punto alto doble Recuerden las dos lazadas Voy a pasar el ganchillo A través del siguiente punto Y tejo El punto alto doble Nuevamente Cinco cadenas Paso el ganchillo A través del siguiente punto Y tejo Y tejo Un punto bajo Un punto bajo En el siguiente punto Otro punto bajo En el siguiente Y tejo Y tejo Cinco cadenas Y un punto alto doble Nuevamente Cinco cadenas Y un punto alto doble Y un punto bajo Y un punto bajo En el siguiente punto Otro punto bajo Y en el siguiente Otro Y de este Tercero que he tejido Voy a hacer Cinco cadenas Y un punto alto doble Así Hasta completar Toda la vuelta Los veo en un momento Ya llegué A la sexta Base Para los pétalos Y tejo El punto bajo Y otro punto bajo Que va a Estar entre los dos pétalos Y me voy a pasar Al primer espacio Del primer pétalo Con un punto bajo Tejo Otros dos Dos medios puntos Dos puntos altos Un punto alto doble Otro punto alto doble Justo En la base De Esta columna Otro punto alto doble Ya en el segundo espacio De mi base Para pétalos Dos puntos altos Dos medios puntos Y tres puntos bajos Tejo Dejo el punto Bajo Que está Entre los dos pétalos Y comienzo Y comienzo nuevamente Haciendo el segundo pétalo Con tres puntos bajos Dos medios puntos Dos puntos altos Un punto alto doble Un punto alto doble Otro punto alto doble Tejido Sobre La columna Del centro De la base Nuevamente Nuevamente Un punto alto doble Dos puntos altos Dos medios puntos Y tres puntos bajos Un medio punto Que está en la base Entre los dos pétalos Y nuevamente Repito Lo mismo En los cuatro espacios Que restan Así es que Los veo en un momento Ya llegué Al final Del sexto pétalo Voy a terminar Los tres puntos bajos Y también El punto bajo Que está Entre los dos pétalos Ya únicamente Tenemos que Esconder las hebras Así terminamos La flor Nos falta Ahora Terminar con el centro De ella Para hacer el centro De la flor Voy a partir De un anillo Mágico Recuerden que Tengo publicados Videos para Resolver dudas Acerca de los anillos Y los puntos básicos Hago una cadenita Y voy a hacer Seis puntos bajos Tiro de la hebra De inicio Para cerrar Y también Hago un punto deslizado Para cerrar Esa primera vuelta Voy a hacer Ahora Cinco cadenas Voy a pasar El ganchillo A través De la segunda Contando A partir Del gancho Hago Una lazada Y formo Una nueva gaza Que voy a conservar En el ganchillo Hago Una lazada Paso Paso El ganchillo Bajo La cadenita Que tejía Al principio Traigo Hebra Y ya tengo Cuatro Puntos Sobre el ganchillo Hago Una lazada Que va a pasar Por los cuatro De esta manera Hago Una cadenita Y voy a hacer Puntos deslizados En Estas tres cadenas Que me restan Me paso A la siguiente Cadenita Con un punto Deslizado Hago Nuevamente Cinco Cadenas Paso El ganchillo A través De la segunda Tomo Una lazada Formo El segundo Punto Sobre mi Ganchillo Hago Otra Lazada Paso El ganchillo Abajo De la Cadena Traigo Hilo Tengo Tengo ahora Cuatro Puntos Sobre el ganchillo Hago Una lazada Que va a pasar Por los cuatro Hago una cadenita Para cerrar Y nuevamente Puntos Deslizados En las cadenas Que restan De esta manera Hasta completar Hasta completar Toda la vuelta Los veo en un momento Ya terminé la vuelta Tiramos Tiramos de la hebra De inicio Para cerrar El anillo Y damos Unas puntadas Para cerrar Nuestro centro Después de cerrarlo Un poco Ya está listo Para coserlo A nuestra flor Tengo la vuelta Tengo la vuelta Tengo la vuelta Gracias por ver el video 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 Espero que se animen a hacerlas Y si les gustó el video Por favor, ayúdenme a compartirlo Los invito a apoyar al canal Suscribiéndose, dejando un like Y un comentario Si tienen alguna duda o pregunta Háganmelo saber Me va a dar mucho gusto ayudarles Gracias por acompañarme Hasta la próxima